Música Hola amigos, como están? Bienvenidos al primer capítulo del 2024 Gracias por acompañarnos durante todo este año 2023 Por sus buenos mensajes, por su alegría, por su buena vibra Acá estamos iniciando un nuevo capítulo Pero les quiero contar algo, no estamos grabando el 2024 Sino el 31 de diciembre del 2023 Nos vamos a pasar la noche al río Vamos a recibir el año nuevo arriba de la lancha Y se lo queremos mostrar Y además contarles que vamos a estrenar la Surbin Una lancha equipada para recibirlos acá en Cabañas Timbó Porque en este 2024 vamos a administrar el servicio de pesca Acá en esta posada muy linda de Goya Corrientes Así que nos vamos a hacer una pesca de lo que dé Vamos a buscar dorados en bycasting Y a la noche, seguramente antes de recibir ese 20-24 Seguramente tendremos un surubí en nuestras manos Acá, en la cuna del surubí en Goya Acompáñanos Acabamos de salir de las Cabañas Timbó Nos vamos en búsqueda de una noche diferente Vamos a pasar la llegada del año 20-24 Arriba de la lancha Y le queremos mostrar esa experiencia Lo hemos hecho muchas veces en la Navidad Tenemos la costumbre con Lu De pasar la Navidad hace muchos años Arriba de la lancha Pero este año Hoy en pronóstico de lluvia es importante De hecho se concretó Así que la pasamos en una casa De unos amigos acá De Gavino Que le mandamos un abrazo enorme Y gracias por abrirnos las puertas de su casa Les recuerdo que estamos en Goya En Corrientes Donde nos mudamos Punto Alú Para poder brindarles un servicio De pesca deportiva Y de comida De comida de campo y hospedaje Obviamente Las cabañas Timbó Tienen todo lo que necesita el pescador Sepan que Uno conoce Los servicios Y ha estado por distintos lugares Y creo que encaja perfecto Con lo que nosotros Los pescadores buscamos Así que Tenemos lanchas Adaptadas Para todas las clases de pesca Todas las modalidades Una comida muy especial de Luciana Que Yo tengo el privilegio de comerla A diario Así que Los invito a ustedes Que puedan probar sus bancares Y hospedarse En estas cabañas tan lindas Que Que Marcan la diferencia En este lugar Tan lindo Lleno de vida Y de mucha naturaleza Nos vamos A pasar El 31 de diciembre En el En el agua Y bueno Tenemos hoy Unos 30 grados de calor Ahí estamos Por el río Chogoya Mira Así que Ya estamos Rumbo a Río Bonito Que es el lugar Donde vamos a ir A agajar La embarcación Y arrancar con esta jornada linda Nos vemos En un ratito Bájame la lancha Mirá que lindo Y arrancar con esta jornada linda Bueno llegamos A Río Bonito La bajada de lancha No está mi amigo Nico Hola Nico querido ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vamos a bajar la lancha? Vamos a bajar la lancha Mira tiene atada acá Te tira la lancha así Y te dice Ahí la tenemos flotando Bueno vamos Vamos a bajar a surbi Vamos a hacer lo que podemos La situación es la siguiente Nico me dice ahora Vamos a bajar la lancha Y vas a sacar un surbi Me acaba de decir Digo ¿Me estás jodiendo? Necesito que me pises el freno Me dice Porque se fue recién Hoy es 31 de diciembre Imagínense Tienen franco Alguno de los chicos Se fue uno de los chicos Y dice ¿Podés pisar el freno? ¿Cómo no voy a pisar el freno? Pero obvio que sí Así que vamos a hacer Un trabajo en conjunto Vos juzgame si hago las cosas mal No, no, no es lo mío ¿Está bien? Vamos a mandarle Vamos a mandarle pie A ver qué pasa Te explico Mati ¿Cómo es? Una vez que vuelve a alargar Vos dale un poquito de cable Andándole así Hasta que llegue a la bajada Una vez que baja Bueno va ahí bajando Y antes Yo te voy a levantar la mano Ahí vos la frenás Le move un poquito La rueda esta Le saca el engranaje Y la alarga ¿Cómo le sacas el engranaje? ¿Qué se le sacas el engranaje? Vos la pisas así La mueves así Y la sacas así Ah, hay que sacar el engranaje El guarda el seguro Si cae La tenés que alargar Disculpame Pero No sé si estoy preparado para esto ¿No creen que vamos muy bien? Que yo vaya allá y le empuje ¿Y puede hacerlo? Sí, sí, me parece que más técnico Creo que todos coincidimos Que más seguros ¿No? Sí, sí, sí Como quiera ¿Vamos a buscarla? Sí, claro ¿Te parece que voy al gimnasio? Dale, Mati No Ahora que me sacaste la soga acá ¿Qué te va a matar? Un año laburando para meter la soga acá ¿Por qué pongo la soga acá? Le voy a mostrar a la gente Vení ¿Por qué pongo la soga acá arriba? Que no es casualidad Tú me la sacan en la soga de acá ¿Por qué la soga acá? Porque vos cuando te llegas a agarrar De un lado con el cabo corto La soga la agarrás acá arriba Si no, tenés que colgarte de acá Y agarrarla de acá abajo ¿Me entiendes? Por eso la pongo acá arriba Entonces, nada Lo que ahí hace Jalil No es nada de casualidad Está bueno Creo que hice un buen trabajo No era lo mío apretar el aparatito de ahí Sacar el engranaje Ya hice La vi complicada Atención Tenés que un problemita con el engranaje Acá le bajamos la lancha a Mati Y lo que más quiero es que me haga una firmita acá La gorrita Así que Mati ¿Cómo no? Me acabe de decir Me conseguí el honor Pero claro que sí La tengo en color negro Esto lo veo guarda como un trofeo La tengo en color negro Hacerme una linda firmita Donde vos quieras Arriba Un lindo lugar ahí Complicada Mira, la vamos a dar Linda gorra ¿Qué te firma acá abajo? ¿Qué se va a ver? ¿Acá arriba? Solamente la firma te voy a poner A ver Te iba de acá para Nico Pero no me entra acá Como vos quieras Te voy a la firma nomás Te voy a la firma Te voy a la firma Ahí está La gorra para Nico Gracias hermano Gracias mi hermano Feliz año Gracias igualmente Que Dios te bendiga Vos tu familia Un gusto Disfruten de esos años Gracias hermano Esto me lo llevo como un trofeo Para toda mi vida Un lujo que me doy en vida Gracias Gracias a vos Gracias chicos Y bueno Así nos vamos a pescar Con esta energía Viene Río Ahí está Bueno venimos bajando recién Derivando y veo un montón de mojarritas Entonces le tiro con un ceñuelo Y me daba cuenta que el ceñuelo era demasiado grande Porque los peces que estaban atacados eran más chicos Decidí porque venía a robar la caña de mosca Y le hago una mosca Y acá está el resultado Pero era mágica Un doradito Que estaba cazando mojarritas Ahí pegado a la coja Y que atacó Ahí sigue la fiesta Mirá Ya le vuelvo Mirá esa punta de ahí En vivo vamos Vamos Muy fácil Ahí está Ahí está Ahí viene 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 A mi me gusta tener nodos todos los equipos para distintas situaciones de pesca que se puedan presentar, entonces de repente ves esta situación donde hay muchas mojarritas que vuelan por el aire detrás de la cacería de algún dorado chico, que puede haber uno grande detrás de todo esto, entonces muchas veces el señuelo al ser duro y el impacto hace que por ahí no lo ataque como si fuera una situación normal donde estive encarnada en escasez, ahí me tiene que picar, que lugar, viste cuando sentís que te pica, bueno, ya que lugar en estos días hay mucha cantidad de mojarritas dando vueltas, mucha mucha cantidad de carnavas y bueno, nada, el pez esta selectivo, la mosca en estos casos suele ser como mas, no se, mas suave, mas vulnerable si se quiere, no tan agresiva, entonces por ahí te pasas, por delante me estan cazando y atacan, que con el señor uno lo hacen, por lo menos los peces mas chicos, entonces nada, venimos bajando y dije bueno, ya que tengo armada la caña de mosca, que la armé para esta situación, dije le voy a tirar un tiro con mosca, bueno, ahí salió uno, era una bajadita esa de ahí, y uno pico, así que contento, así arrancamos, uno con mosca y nos pierdou bien, así que no se, pues padre sudas, stripe y autopsy, así que está en donde nos iba a tirar un tiro con homo conoces baje oil, fuentes baje, op da ver pausa, a ver el cartera sea, puro fin, pero también muyратa thinko sobre el cartera antigenera, touchante, interesante, destaque, la mano humana y aceta europea, supo de los cartera colectiva luna, que haceionen cystal, unas balas cajas entonces me Acá habrá trepa En la casa de la cabra Hice una palometa por los cabezazos, impresionante como lo atacó, ni bien cayó Si es un dorado me sorprende, y me sorprendió, era un dorado, no sé, como se ha clavado de un costado Y está abajo de la pera El suelo atacó, que no, no puede ser Lindo No, está bien pinchado, raro, raro lo que pasó La hora mágica no falla, no falla Venga mi rey Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Qué belleza Qué pez hermoso que tenemos El dorado Nuestro pez nacional Acá en Goya Está presente Siempre Gracias hermoso Ya te devuelvo Gracias Qué lindo La hora mágica no falla No falla Tengo que leer Tengo que ir vamos este 31 terrible feliz mira cómo estamos terminando este 31 de diciembre de 2023 y vamos a arrancar con todos los mil 24 y después sacar el palo sacarlo del palo qué linda qué linda Bueno, quiero aclarar que vos dijiste, tira, pesca vos, porque está complicado manejar y pescar, así que te pusiste a manejarme la lancha, y acá está, gracias. Bueno, vamos a levantarlo. Vamos a levantarlo, lo voy a hacer en vivo, es complicado cuando hacemos todo solo, pero lo vamos a hacer en vivo, mirá la cabeza, mirá la cabeza, ahí está, tené. Dale. Que lindo pescadito. Mirá. Que grande boya, que grande boya. Que grande boya, que grande boya. Ya te ha pasado algo misterioso. Te estamos sintiendo... Escúchame, escuchame. Me sale un plano allá. Acá, acá. 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 Es un desmoronamiento en vivo. Yo sentía ruido. Sentía ruido y dije, hay pescadito cazando. Estamos siendo testigo de cómo el río, después de una bajante y ahora subió el agua nuevamente, cómo comienza a desmoronarse en sus barrancas. Ahí vemos cómo se lleva todo hacia el fondo. Qué increíble, miren. Ese árbol está a punto de caer. Qué bárbaro. Es una naturaleza y la pudimos ver en vivo. Son las cosas que pasan cuando estás en el lugar justo. Y en la hora mágica pasan estas cosas. Ves cómo cambia el ciclo de la naturaleza. Qué increíble. Bueno, nada. Fue buenísimo poder haberles compartido este momento. Sentíamos ruido y pensamos que eran algunos pescaditos cazando, pero no. Eran demasiado grandes. Ahí se sigue escuchando. No. 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 ¡Gracias! 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 Pasta por hoy con los añuelos vamos a hacer una pesquita con cornada vamos a buscar el surubí, arrancamos bien metimos un doradito con mosca de entrada y después metimos tres pescaditos lindos y luego metió dos bombas hermosas así que bueno nada, nos estamos despidiendo el 2023 con una muy buena pesca una buena pesca y se lo estamos compartiendo así que vamos a seguir, puede ser nocturno ¡Apliaremos! Está cayendo la noche así que vamos a empezar a hacer unos tiros con carnada vamos a probar a hacer un surubí estoy con mi caña Shimano curado de 15-30 libras de 7.2 pies de altura es una caña ideal para esta clase de pesca acompañada de un Shimano Calcuta 400 B que tiene la música shimanesca mirá levantas la tradita y sale la música shimanesca bueno, vamos a encarnar una morena nos metimos en un arroyo el mosquito está altamente intratable pero bueno, es parte del show el show el show debe continuar así que bueno, vamos a ver las morenitas que tenemos acá vamos a arrancar con con alguna que que se deje ahí está vamos a ir con esta voy a encarnar de la boca nada más así ahí está bien, bien activo vamos a ver si aparece un surubí va a hacer un tiro cortito tengo un segundo lugar que tenemos apenas 3 metros de profundidad y es la salida de una laguna justo me puse sobre la salida de la laguna no es algo que haga habitualmente me suena enclar antes pero algo me dijo que vives acá así que debes hacer caso a mi instinto vamos a ver si sale una música shimanesca y aparece ese surubí que tanto me está esquivando bueno cambiamos de lugar me hemos gustado estamos, me gustó primero pero después me di gusto la única cosa que pasa a veces te gusta y después no te gusta así que cambiamos de lugar me puse un plomo más pesado una línea un plomo fijo un pequeño cable de acero y una moneda vamos a tirar una caiguita de un veril que hay ahí que se va a 5 metros me toco fondo me toco fondo ya y vamos a ver que pasa ahí se aparece ese surubicito 20-23 así lo vamos a llamar surubicito 20-23 acá en la surubim que la estamos estrenando hoy voy a armar una segunda caña con un plomo corredizo de 40 gramos y le voy a poner multifilamento tengo hecho un tramo de nylon de 0.50 para donde va a correr el plomo luego un esmerillón hasta acá que une al multifilamento que viene del ring que evitamos con esto primero nos sirve de fusible si llegamos a tener un enganche va a cortar ahí y además el plomo al trabajar sobre el nylon evita mellar o marcar o deshilachar al multifilamento que como bien dice la palabra son muchos filamentos multifilamentos y voy a ocupar un reel Shimano Curado 300 recuerden que el número 0 determina que la manija es derecha si fuese manija izquierda sería 301 en este caso el multifilamento es de 0.28mm y ahora le voy a dosar acá un cable de acero de 0.40 no, de 40 libras de resistencia con un anzuelo 10-0 de la marca Kataji es un anzuelo muy fino me gusta es delgado entonces daña menos la carne es un nudo simple los bichitos están intensos así que voy a tratar de hacerlo rápido para que el bichito no se apodere de nosotros porque está muy activo bueno una vez que termino de hacer el nudo voy a cortar de esta forma vamos a hacer el doble entonces por alguna razón se cortó quizás no lo moje demasiado vamos a probar si haciéndolo doble se corta y si no cambiaré no debería cortarse ahí está el corte fue porque tiré muy de golpe y estaba bastante seco ahí quedó firme bueno ahora voy a poner una morena la voy a encarnar desde el lomo en este caso porque la quiero hacer el camino es decir que vaya nadando dado que el multifilamento al no ceder me permite hacer que que pueda viajar de esta forma la morena cuando me la tire va a ir nadando y puedo pasar por distintos lugares donde pueda estar comiendo nuestro querido surubi voy bajando ahí llego abajo entonces con pequeños golpes de caña cuando siento que toco el fondo le doy unos metros más y así voy haciendo que camine es decir que vaya viajando la morena hasta que pase por delante de la boca del surubi le doy el ataque vamos a ver si todo esto pasa no sé lo que debería pasar pero bueno vamos a ver si pasa bueno se está poniendo un poquito fresco así que voy a sacar una rupita voy a poner una rosa jaquilesca esa un pantaloncito blanco básicamente porque está un poquito fresco y porque además el mosquito está bastante activo así que mientras esperamos el pique voy a proceder a vestirme un toque te vamos a dejar para después por ahora con esto vamos a estar bien así que bueno vamos a cambiar qué pasa última cena del año 31 de diciembre estamos en el río obviamente vamos a comer algo rico mirá tengo unas costillitas un pedacito de vacío salchichita parrillera y por último vamos a poner dos morcillos antes mi cop esperen que voy a poner esto acá para no llamarme porque es lo único que levanta temperatura y ya puse ahí les muestro mientras hacen las brasas tengo en papel aluminio unas papitas cortadas en rodajas con unos condimentos sal, pimienta pimentón y ahora vamos con la carne vamos a estirar un poquito de sal miren miren que buena están estas costillas y se va a ver fuego a ver si hace ruidito vamos con el vacío vamos con el vacío y acá en un rinconcito vamos a poner las salchichitas se fue algún que otro bichito porque está medio complicado tapamos y esperamos un ratito bueno amigos se está acercando la medianoche son las 11 y moneditas última hora del 2023 y quiero aprovechar este programa para agradecerles el acompañamiento la buena onda, la buena vibra que les ponen en sus comentarios y a cada uno de los videos que comparten y que se van sumando al canal gracias por acompañarnos hacemos este programa con mucha pasión mucha dedicación y crean que hay mucho esfuerzo por detrás y bueno nada, llevamos un año un año ya juntos y quiero brindar con ustedes así despedimos este 2023 estamos a la espera de un pique de un surubí todavía no tenemos ninguno pero vamos a aprovechar para destapar una cerveza con el paso de 121 junto a Lu le vamos a poner una rodajita de limón ya que lo tengo ahí vamos a cortar una rodajita de limón vamos a incorporar porque la corona sin limón es como el fideó sin queso ahí va vamos a hacer un brindis simbólico agradeciéndoles a Manu brindemos por todos los seguidores que nos hacen el aguante siempre salud principalmente prosperidad en este año va a ser un año difícil pero no imposible insistir es la clave así que todos a ponerle voluntad y seguramente vamos a tener un gran año mucho mucho depende de nosotros así que apoyemos, acompañemos y tengamos buena energía siempre que las cosas fluyan salud, gracias por acompañarnos y que se pudre la momia y que se pudre la momia y que se pudre la momia con atención y después de ese brindis viendo un pique en el curado 300 es una música que se imanezca silenciosa estoy pescando en un lugar donde hay palos abajo y tengo miedo que el pescadito me encargue me encargue palo me encargue palo y allá va ¡Atención! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Pico el toro del 2023 que lindo, tenía un pique raro, me había picado y me había encarado despacito para arriba no fue su pique habitual vamos a tirar música y amanezca silenciosa el torito el 20-23, no se podía despedir el año en la cuna de Zumbi el toro no se entrega, el toro no se entrega tengo cuidado siempre con esto un error acá, se puede pagar cargo con el multifilamento ahí está, ronque 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 lindo, miren qué belleza hermosa miren qué lindo, miren qué lindo mi pez preferido para cerrar este año maravilloso qué lindo, qué lindo nadie me ponga más feliz que ver este pescado lo amo gracias hermoso, gracias ya lo devuelo 80 centímetros, mira 80 centímetros y se va esta belleza hermosa le decimos gracias gracias Goya gracias Zumbi vamos a ponerlo en contra de la corriente y lo vamos a dejar un ratito para que se recupere y agradecerles agradecer a todos los que me apoyan y que me dicen siempre ya va a salir, ya va a salir el próximo programa sale y bueno nada, ustedes saben que yo soy un gran insistidor que amo este pez muchísimo y que nada me siento muy contento muy feliz de terminar el año con esta belleza en mis manos para haberlo peleado un ratito y que y que vuelva a Subagua a donde pertenece vamos a dejar que se vaya recuperando un poquito siempre en contra de la corriente sin tocar sus agallas lo estoy agarrando en la parte ósea de arriba como si fuera la columna vertebral en realidad es la columna vertebral y va a ir recuperando sus fuerzas ya lentamente se va a poder ir seguramente cuando lo lave ahí va que lindo que lindo que es pescar y que lindo que es sacar un surubí bueno estoy muy feliz recién se acaba de ir el el surubí pintado esta lancha se llama surubín en homenaje al surubí pintado y nada tuve la oportunidad de estrenarla con este pez tan lindo 80 centímetros un pez muy lindo para la zona un pez de concurso así que estoy muy contento muy feliz de cerrar el año ya con un surubí la pesca de bravos que hicimos hoy la verdad estoy más que satisfecho se escucha de fondo las brasas que están por hacer la comida que está haciendo el U y vamos a tomar rico y cerrar este año maravilloso estoy muy contento y se las quiero compartir con el surubí y 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 este año 2023 la navidad tenía un pronóstico de lluvia que se concretó porque nada fuimos a la casa de un amigo acá en Goya de Gavino que no salió de las puertas de su casa con toda su familia y y en un momento tipo 4 y media 5 de la mañana estábamos eh charlando no se yo se levantó una lluvia muy importante así que bueno hicimos hicimos las cosas bien no haber venido tomamos eh como referencia el pronóstico del tiempo y la verdad que nos falló y ahora nos fijamos en el pronóstico y va a ser una noche linda así que decidimos venir acá arriba de la lancha que no es costumbre y bueno hoy les estamos compartiendo como pasamos el 31 de diciembre arriba de la lancha algo distinto que acostumbramos a hacer realmente en la navidad es nuestro primer año el primer fin de año arriba de la lancha así que nada le queremos compartir que se pueden hacer cosas distintas y muy lindas nosotros somos felices estando acá en la lancha eh principalmente yo buscando el surubí que es lo que me apasiona Lu metí unos grados espectaculares hoy ya está haciendo su comidita ahí que obviamente la voy a deleitar como siempre así que nada que más le podemos pedir a la vida gracias gracias una y mil veces gracias por estos momentos lindos esta noche maravillosa por ese surubí hermoso que salió recién y nada por todo este momento tan lindo la verdad estamos muy contentos de hacer este programa muy muy contentos eh sabemos que que le transmitimos un poco nuestra pasión nos lo ponen en esos comentarios y nada somos somos así nos gusta estar al aire libre disfrutar la vida cuesta hacer lo que hacemos cuesta cuesta grabar cuesta editar eh cuesta encontrar el pescadito pero bueno siempre les contamos las ganadas las perdidas y todo es una un aprendizaje como es la vida así que bueno nada eh una experiencia más arriba de la ancha terminando el año si saco un surubí más feliz si no saco un surubí más ya saqué uno y estoy re contento y me pone muy contento que luego haya metido un par de dorados hermosos así que qué más queda comer rico y brindar nada bueno está por llegar el año nuevo y qué mejor que recibirlo con la música si maneja vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos o qué mejor el agua y justo estaba por destapar una cerveza para festejar el año nuevo pero no se quiere ir este 2013 pero no se quiere ir este 2023 ¡Feliz año! ¿Año nuevo? ¡Sí! Cero horas, cero horas Primero, escuchen, escuchen las cornetas Esos son los barcos ¡Feliz año de 24! ¡Y mirá! Así lo recibimos Tengo una gran duda Porque tuve un pique Tengo un pique Y después Ese pique me armó Y de repente Corrió, pero Nada, no siento ningún cabezazo De nada Después de que se haya prendido un cabalote Este con el pescado O Bueno Es un pez que viene Mortadela, digamos Me senté porque Estoy haciendo mucha fuerza Lo que sí viene es superficie, así que Está el pescado con un camalote Bueno, es un camalote No hay mucha opción Estoy cansado Un poquito lejos Y viene sin esfuerzo Ya se ve en algún fuego artificial Encima estoy con el nylon Porque el nylon Se ve Me cuesta traer Obviamente vengo con un chuchu Un camalote Después de que esté el pescadito abajo Pero No siempre tengo un cabezazo Los brazos Quedan con esto Contra la corriente El camalote Es evidente Aunque sí Te caí todo Ramón Palito Ordeo Lo bueno es que lo dominé Dominé el derrama Vamos a ver el producto Ramón A ver Bueno, con esto inauguramos El 20-24 El 20-24 vino Con vegetación A ver Quiero ver Está así encarnada Bueno Feliz año nuevo para todos Saqué un camalote Pero el pique existió antes Por eso entré en la duda Pero bueno Había que sacarlo Y salió Subamos un camalote Para este 20-24 Uff Que hice fuerza Bueno Después de ese camalote Importante Que acabo de cerrar No vamos a negociar el brindis Así que Vamos a echarle Un poquito de limón A esta cervecita Les cuento Que ya estamos instalados En un lugar No vamos a pasar la noche No vamos a navegar Así que Nos permitimos Tomar una cerveza Para brindar con ustedes Como les decía Agradecerles El acompañamiento Los buenos comentarios Y nada La buena energía Que nos transmiten Así que En nombre mí Y de Luz Toma Luz Hasta ahí Y damos Por ustedes Feliz 20-24 Por que tengamos Salud Y el resto Viene solo Poniéndole Actitud Buena onda Las cosas llegan Salud Y gracias por acompañarnos Feliz año Feliz año Vamos a dar les voy a mostrar que hoy es atención, tengo que ir hoy les voy a mostrar que es modo silencioso modo mute que linda corrida hermoso Pipe este no es camalote pato justo les voy a mostrar que ya estamos a primero de enero el 20-24 son las 12 ahí arriba es 1 de enero 12 y 17 minutos les voy a mostrar eso y les tengo una corrida muy linda se nota un pescadito interesante con vito curado mirá caña shimano curado 15-30 libras y el curado 300 en acción en acción la primera acción del 20-24 a ver con qué vamos a encontrar acá demasiados cabezazos por mi experiencia me pinta de armado pero yo siempre quiero que sea subí es un armado es un lindo armado por los cabezazos es un manguruzuta es un bastón Aquí la particularidad de dar vueltas, vueltas y vueltas Ahora lo pongo ahí porque me va a ser difícil Un pedazo de Mangurushu, Mangurushu tape, también conocido como Angelo Custodio en algunos lugares Es un pez con muchísima fuerza, esa boca gigante que se come todo Aquí no me se soltó, ahí está, miren qué pedazo de bicho Miren qué belleza Ya lo devolvemos, otra especie más de boya Vamos a medirlo Tiene unos 61 centímetros Una particularidad que tiene, sus chuzas son mochas, no tiene puntas Es una particularidad que tiene y suele habitar en zonas de piedras o toscas Se alimenta de lombrices, de morenas, con anguilas también suelen salir Tiene mucha vitalidad así que va a salir seguro Rápido para su caza Bueno, una noche increíble, arrancamos el año Este es el primer pescadito, bueno no, el primero fue un cabalote Pero el segundo fue Mangurushu tape Mangurushu tape, Angelo Custodio, esos son los nombres que yo conozco A lo mejor si saben algún otro, con gusto los leemos Mangurushu de las piedras, algunos le dicen Bueno, nada, uno más que se suma a esta noche maravillosa ¡Gracias! 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 Y llegó la hora, la verdad 12 y media, 1 menos cuarto de este 20 y 24, vamos a cenar Vamos a sacar la carne Costillitas Vacío Morcillas saladas Y salchichitas Y ahora, abajo Voy a ver como hago Las papitas Las papitas Las voy a poner acá Ya ya las descubrimos Yo sé que tiene chambre, pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo va? Sí Está re caliente A comer ¿Está rico? ¿Vos ya probaste? Debo decir que sí Muy bien En esta costilla me gusta Mi primer rica comida del 20 y 24 La comida está muy rica La estamos finalizando Les queremos mostrar que no nos comemos toda la bandeja entera Después dicen ¿Todo eso para dos personas? ¿Vale? 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 Acá ya finalizo Muy satisfecho esta comida Muy rica ¿Vale? 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 Y después De esa rica comida Que acabamos De comer Ya En El primero de enero Del 20 y 24 Llega un momento dulcinea Llega un momento Que pinta el gordo Jalil Y que le gusta comer Un rico alfajor El alfajor número uno de la Argentina Gracias a mis amigos de Santa Inés Que me fabrican El momento dulce negro Blanco y negro Con mucha cantidad de chocolate Yo voy a elegir el negro A él le gusta el blanco Los puso un toque en la heladera Yo no soy de mentir Y me gusta mucho el dulce Sobre todo el dulce de leche Yo les voy a mostrar esta cara de felicidad Miren Ustedes ven la cantidad de chocolate Que niven Se te pegan las muelas No Gracias a mis amigos de Santa Inés Que hacen los alfajores más ricos del país El momento dulcinea No puede faltar Mente un mes de dulce Y después de una rica cena Y el momento dulcinea Llega el momento Cepillar de dientes Siempre cepillense los dientes Porque las piezas dentales Porque las piezas dentales Hay que cuidarlas No vuelven Y no No hagan cosas Que no corresponden con los dientes Ni cortar tanzas Ni hacer cosas Que no tienen nada que ver Los dientes son para comer Y nada Hay que cuidarlos Así que Después de comer Siempre cepillense los dientes Una vez cepillados los dientes Ya estamos Por levantar las cañas Y acostarnos A dormir Así que Les vamos a mostrar Cómo dormimos en la lancha Les mostramos Cómo pasamos un 31 Y nunca les mostramos Cómo dormimos Así que Les voy a mostrar Por qué Diseñé esta lancha Con todo este formato Para que vean Cómo pasamos La noche acá arriba La pasamos bien Ahora les muestro Así Tenemos ya armada Nuestra camita Uy De esta forma Vamos a descansar No sé cómo lo ven Pero Ahí tengo la tondilla Dos No, Tengo que comer Cácer De esta mañana Miren Cómo sigue la cosa Chau Arrancamos la mañana Del 1 de enero Miren Ese pescado Cazando allá Muy buen Grado Cazando Se me despierto Un poco Como yo Que Estamos desarmando El campamento Ya vemos Movimiento En todos lados Se tira la carnadita Vamos a arrancar Tomando los mates Y tirando Una carnada Primero Y después Vamos a tirar Con ceñeberas A ver qué pasa Pinto un día lindo Aparentemente El primero de la mañana Tire la caña Primer tiro No sé que así manezca Qué lindo arrancar el año Así Primer tiro Miren Estamos acomodando Veo movimientos Allá atrás De carnada Y cómo no voy a tirar La caña Tremendo pique Qué lindo momento Eso es el producto Qué lindo Qué lindo despertar así Chicos Qué lindo arrancar el año así Qué lindo mi primero de enero El 2024 Es un lindo pescadito Es un lindo pescadito Es un lindo pescadito Escuchen 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 La presión que tiene Voy a coger un poquito El freno Se puede poner malo Que el pescadito Sube 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 Alguna agua Paz arriba Ahí está Ahí está Mi torito hermoso Qué lindo Qué pescar Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué pescado hermano Mirá yo de este lado Acá Está más fácil para levantar Porque no lo podemos ni organizar Miren qué color lindo Ahí está Ahí está Mirálo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Pesca Qué lindo Qué lindo Qué lindo Arrancar el año así Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios A ver Vamos a medirlo Ya Estoy incómodo Vamos a agarrarlo acá Ahí 82 A ver No un poquito más Ahí Sí 82 centímetros 83 el sumo Aquí se lo muestro Aquí se lo muestro Qué belleza Ya lo devuelvo Gracias hermoso Y se va Se va el primero del año Miren qué lindo Me siento un bendecido De poder Llorrear con estos peces Acá en Goya En la cuna del Surubí Obviamente Que tiene que estar Porque Este es su lugar Y también Este es su lugar En el que se va Nuevamente a ver El río Las profundidades Miren esto Es increíble Me siento muy bendecido Por estar Hoy acá Junto a Lu Haber pasado El 31 de la noche Recién nos despertamos Y este Fue mi Mi primer encuentro Con un pique Una chicharra La chicharra me despertó Otro pique más Qué lindo que arrancó El 20-24 1-24 2-24 2-24 4-24 5-24 impresionante la actividad que hay en el agua increíble esto es un show esto es un show mira la cantidad de carnada que hay logrado casando que es inolvidable por dios y va otro tremendo tremendo ¡Suscríbete! ¡Tremendo! ¡63 centímetros! ¡De pura fuerza! ¡Se va! ¡Tremendo como estaba! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Mirá! ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer un matecito Se sigue viendo actividad de pescaditos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que arrancamos! ¡El 20-24! ¡Qué lindo! Y yo que nos levantamos tarde eh Creo que como a las 10 y pico Si no me equivoco ¿No? No me parece que no No me parece que no Bueno No sé Bueno, vamos a aprovechar Para tomar un matecito Temprano Antes del mediodía Porque Dentro de un ratito Si levanta la temperatura Si levanta la temperatura Vamos a transpirar Como salame entre el agua Antera en pleno enero Así que vamos a A aprovechar este momento Buen día para todos Buen día para todos Qué lindo que es arrancar el año En el río Y sobre todo Que te despierta un surubí Así arrancó mi primero de año acá En Goya, Corrientes Nada, un surubí de 82 Creo que 82 o 83 centímetros 82 Ese fue el Como el despertador Recién estábamos arrancando Pero bueno Tiré rápido la caña Porque dije Quiero aprovechar el horario Así que Nada Pesqué y todo Me recibió bien Este 20 o 24 Me recibió con un surubillo Así que Fui más que feliz Y el 31 Me despidió con otro Así que No puedo decir nada Ni de un año Ni del otro Le quiero decir gracias a los dos años Bueno, miren qué mañana hermosa nos tocó Estamos a esperar otro De otro pescadito Estoy tirado de una Salida de agua allá adelante En la Corredera Y Estamos a la espera de De otro pescadito Que la música Yamanesca El día está ideal No hay casi nada de viento Pero Está un poco Nublado Un parcialmente nublado Que Sumado a la trullilla que armamos Nos da una Una comodidad impresionante Y Estamos solos En el río Y los pescaditos que siguen cazando Acá atrás Hay sensación de pique Y como me veía demasiado contento Tuvo que tirar la caña al agua Y ahí se cortó el pique Sos malo No Estoy realista ¿No vieron que había un pique de loco? Una postura eh Acudo para adelante la bola Voy a esperar los dorados ¿Cómo? Yo voy por los dorados Ya saqué dos libros ayer Bueno Estoy viendo que hay actividad de dorados Pequeños En las costas Y bueno Voy a poner mi boya La boya jalilesca Infalible La voy a unir acá A la caña Que tiene multifilamento Y tiene un Un pedacito Donde Le pongo el nylon Para que camine El plomo En este caso Voy a utilizar esa parte Para tratar la boya Se puede atar directamente Del multi Pero como ya la tenía armada No La dejé de esa forma Bueno Una vez unida En este snap Le sumo Un cable de acero Es un snap que no se abre Miren como se coloca Ahí Y doy la vuelta Y giro Y ya está adentro Bien Y queda confeccionada de esta forma Con el anzuelo Acá tengo una morena Que ya Está muerta No tiene en cabeza No tiene en cabeza Así que La voy a encarnar Varias veces Porque la idea es Ir golpeándola Y haciendo como una especie De pokeo Que Va a hacer que el dorado Ataque El movimiento Y el ruido Que va a generar la boya Voy a utilizar Una caña llamada curado De 6.10 pies de altura De 15.30 libras Con un Reel Shimano Curado 300 Y multifilamento De 0.28mm Vamos a lanzar En este remanso Vamos a dar un golpe Y esperar Un golpe y esperar Un golpe y esperar Un golpe y esperar No empacie Le放ien Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Un抓 La boya no fallo, gracias famoso, bueno una opción más se la recomiendo, esta boya Primera comida del año y llegó el momento del postre, vamos con el momento dulcinea ¿Pero qué es el postre? El postre del pescador deportivo, así que ¿Ahora si te vas a comer uno blanco? Claro que si, blanco para vos, negro para Matías, a ver, muestra este producto Se lo vamos a mostrar de día, a ver, increíble, increíble, muy recomendable, muy, amo este alfajor, no tiene mucho, cuanta felicidad junta, a ver, busco el tuyo, quiero ver esa cara de felicidad, igual a ella no le gusta tanto el dulce como a mi, pero, pero tengo ganas, a ver, Atención, uy, el blanquito, encima está fresquito, está en la heladera 3 bocados y me lo comí Tremendo producto Palabra En el segundo día, ya primero de año, vamos a arrancar haciendo una pesca con señuelos Ya dimos con surubíes, con mangursú estape, la verdad estamos muy contentos El viento está muy suave, ideal para hacer una pesca en bicasting Así que les voy a mostrar que equipo voy a usar Esta es la caña Celius de 10-20 libras De 6.6 pies de altura, acompañada de un Shimano Curado 200 HG Digital Control Es decir, tiene un control digital de lanzamiento Que nos ayuda en situaciones de viento, a regular con esta rueda Podemos regular la intensidad, dependiendo si tenemos más o menos viento En este caso lo tengo en el punto 2, o sea que lo tengo bastante liberado Luciana va a utilizar una caña Exage, también de Shimano De 6.10 pies de altura, de 10-17 libras Acompañada de un reel Shimano Curado 201 XG Y vamos a utilizar señuelos Raptor y señuelos Gocio Vamos a poner seguramente una paleta 1 o 2 Vamos a ver que, con que intentar Este es uno de los posibles Se presentan en diferentes tipos de paletas Acá les voy a mostrar algunos Esta es la banana Rex Esta es una paleta 0 Y esta es una paleta 1 Viene 0, 1, 2, 3 Estas son de 3 Para que veas una idea Y no se si tengo acá Bueno, acá tengo una 2 Pero, paleta 0 Que también es otra de las presentaciones ¿Ven? El diferente largo que tienen las paletas En este caso, estas son de acrílico Y estas son de acero Varían la calidad, digamos, de paletas No se rompen, llegan bien a los lugares No quiero decir que esto no llegue bien a los lugares Sino que tiene una menor flexibilidad Y hace que llegue bien a donde queremos Y, además, vamos a usar la línea señuelos Gocio El Valkyria, por ejemplo Es un señuelo tipo slider Si lo tomamos del pitón de adelante Y también, si lo agarramos del lomo Cumple la función del Iples Es decir, va a trabajar de esta forma Ideal para zona de piedras, toscas Y el slider Ideal para lugares bien playos Lo verán, ya tiene una linda mordida De una pesca anterior Después vamos a usar Los Bendy El Bendy es otro de los señuelos Que anda muy bien Escucho casarlos dorados de fondo Me estoy poniendo loco El Epic Jack Es otro de los señuelos que podemos utilizar Con paleta escalonada También ideal para pesca en barrancas Bueno, en fin Estos van a ser los señuelos Estoy, como verán Bastante Amigado con el color naranja Le tengo fe Así que me traje la mayoría de esos colores Vamos a probar Vamos a probar que pasa A ver si te puedo mostrar algún lindo doradito acá En la ciudad de Goya En este blanquito Ojo con blanquito Ojo con blanquito Ojo con blanquito Ya, esta nuevo Guarda Ah, ahí abajo el xacaré Estaba El xacaré Estaba marcando El pescadito Y lo está viendo que yo Ojo con blanquito Abajo de la casa del yacaré Está justo El yaca nos marcó Donde estaba el doradito Le agradecemos al yaca que nos dejó Que lo filmáramos y encima Viste cuando sentís ¿Por qué está el yacaré ahí? Algo abajo ahí Estaba cuidando el doradito Si quieres la clave Si señor Qué lindo, qué lindo, qué lindo que espejar Qué lindo que se insistir Y que se den las cosas No está fácil Hay mucha perna dando vueltas Y el pez Está muy selectivo Hay que pasarle, pasarle, pasarle Hasta que en algún momento Se equivoca Otro gusto más que me di De primero de año Sacaré un doradito con mosca acá Con esta MRX De Shilumis Que es hermosa Para pescar Qué lindo Qué pez que tenemos, por Dios Qué pez Venga mi rey Venga mi rey Venga mi rey Venga mi rey Venga qué belleza Por Dios Otro gusto más Un doradito con mosca en estas aguas bendecidas goyanas, gracias rey, que lindo, que lindo que es pescar un pirapitá me parece, cayó y me atacó que velocidad para atacar, impresionante mirá, un salmón de río, pirapitá que increíble, donde está el río otro pez cazador, que anda en estos días en las aguas de guaya que lindo, mirá que lindo pato, mirá, mirá no te apures, vísteme despacio, que estoy apurado siempre recordaré esa frase pero ya tengo una oportunidad una vida, una oportunidad nada, les cuento, pirá es pez, un guaraní, pitá es rojo, hace referencia a su cola roja es un salmón de río, es omnívoro el pez, suele comer frutos de árboles, de lingá por ejemplo y también pequeños pececitos como estas mojarras que están dando vueltas en estos días así que bueno, nada, es otra especie que pudimos lograr metimos manguruyutape, surubí, dorados, pirapitá, la verdad pescamos con moscas, con ceñuelas este es un programa, no sé qué opinan ustedes, este es un programa era muy lindo pero bueno, se fue, creo que lo vimos, creo mirá, ¿y quién faltaba? ¿quién faltaba que picara? todas las especies, todas, la palometa, la infaltable palometa, súper combativa y que no podía decir, ausente acá un goya cómo está el gocio un palometín, que se va bueno, seguimos qué lindo, qué lindo color y otro más, que se me va no se mueve venimos navegando veo un lugar que entra agua dentro de una laguna vamos a hacer un kilito con moscas ahí está la entrada miren con la potencia que entra el agua no se quiere moverse bien doradito la situación era la siguiente pudo saltar ahí y enterrarme pero hay que arriesgar no pasó nada huesas de carpincho esta es una huesa de carpincho y esta es mi huesa inscripción Se volvió la pena la embarrada Me metí, le mandé un poco de todo terreno y salió el pescadito Había uno acá, había, se me complicaba castear Y se los casteó como pude, pero salió un pescadito Seguimos sumando especies Tremendo Bueno Lu, pediste el último tiro Tuviste la chance Y no se dio ¿Qué tenés para decir? Nada, que al menos lo vi Hoy vi unos cuantos No pude sacar ninguno Nada, le pedí a Mati Antes de irnos, pasar nuevamente Por ese lugar El último tiro Y era hermoso Pero bueno, ganó él esta vez Pero sin una bronca No se imaginan Y ahí, abajo del arbolito está Sí El último tiro Arriba Lindo, que lindo que es pecar Ahí lo tenés Ahí lo tenés Ahí lo tenés Ahí lo tenés Ahí está Ahí está Bueno amigos El último para mí Digo gracias Se quiere ir, está picando Gracias, gracias Goya Gracias Por Nada, por dejarnos recibir el año nuevo acá En esta ciudad que tanto quiero Junto a Lu Que es la persona que elegí Para compartir estos momentos lindos Vivimos una jornada muy linda Muy linda La verdad que Fue una noche maravillosa No hubo Una gota de viento Comimos rico Tomamos un par de cervezas La verdad que la pasamos re bien Así que Estuve ni más que contento Encontré el surubí Volví a dar Con la cara del pez Que más me gusta Y acá en la cuna En el surubí Y decirles que vamos a estar administrando El servicio de cabañas Timbó Junto a Luciana Ella con su cocina Yo con la administración de las lanchas En esta lancha Van a poder salir Necesitaba bautizarlas antes Y un poco Asentar los motores Así que Los esperamos Gracias por apoyarnos Y bueno Bienvenidos Al primer programa De este 20-24 Ojalá sean muchos Y que nos sigan acompañando Los quiero mucho Y recuerden que Chau Y el show de continuar Chau 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 Bueno amigos, finalizamos este capítulo, el primero del 2024. Quiero agradecerles el acompañamiento, así no se puede, continuamos, es el final del programa, no se puede con los grados casando acá abajo, corten, ahora arrancamos.